Música En realidad mucho no te puedo explicar porque no sé cómo explicarlo lo que nos pasó pero ahora lo importante es que está bien y eso ya pasó así que ya está, ahora lo bueno es que cada vez que entras está la gorda jugando o bailando o intentando querer hablar La evolución fue buena Sí, re buena, re buena, así que está re bien A partir de ahora ciertos cuidados para que no vuelva a pasar El doble de antes, así que eso fue un descuido y a ver que está todo el tiempo encima de ella Así que eso ¿Cómo fueron los momentos en que ella estuvo internada, que estaba complicada? Los primeros días fueron horribles, horribles porque entrábamos a visitarla y no podíamos tocarla ella estaba atada y lo único bueno es que ella nunca retrocedió o sea nunca tuvo un paro, nunca tuvo convulsiones, siempre estuvo estable cuando entró estaba con respirador y todas las demás cosas pero siempre se mantuvo estable La fuerza para salir adelante La fuerza, igual fue increíble porque los médicos entramos a la visita a la noche y me dijeron mamá está grave, salió una doctora afuera darnos el parte a todos porque éramos muchos y nos dijo que nos hagamos el día que iba a estar semanas, tal vez meses tratando de recuperarse y eso fue a la noche, al otro día entramos a la visita de la mañana y nos dice mamá a la noche vamos a ver si le podemos sacar el respirador porque las máquinas nos indican que puede y entendés, fue de la noche a la mañana y entramos al parte de la tarde y entro y ya estaba despierta era increíble, yo entré y cuando la vi despierta primero me asusté porque es más, llegué dos minutos tarde entonces entré corriendo y no la escuché a la doctora que me dijo que no le hable porque querían que se despierte por ella sola para poder sacar el respirador y yo viste, me senté, llegué a hablarle y ella se despertó enseguida y yo me asusté cuando la vi moverse, tampoco la vi que estaba atada, no me di cuenta que estaba atada entonces me asusté y salí corriendo a buscar a la enfermera así que me dijo que no, que estaba sin sedante y que era normal que se despierte y así que hoy les terminaron de sacar todo y ella igual tenía una sondita de oxígeno y tenía una vía anoche se la arrancó la vía, se la sacó sola así que empezó buena bastante traviesa por lo que ve sí, empezó a sangrarse toda y se la dejaron y dice, bueno mira, te la querés sacar, te la sacamos y se la arrancó sola o sea, estaba sentada así dormida y se la sacó no voy volviendo a casa y más tranquilos sí, sí, re contentos todos por suerte igual hay que agradecerle a todos a los médicos de acá que la verdad que no se despegaron ni un segundo con ella y en el municipal también apenas llegamos al municipal la verdad que no nos dejaron solo ni un ratito así que los médicos, increíble como actuar sí, sí, sí no nos dejaron hasta aquí y así, sí, 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 sí no nos dejaron tú